Desde que la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de España diera la voz de alarma, denunciando a 52 entidades ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores por la comercialización indebida de las llamadas participaciones preferentes, muchos responsables bancarios se han atrincherado, culpando de la situación a la propia CNMV y al Banco de España. Sin embargo, ninguno de los organismos supervisores ha establecido una prohibición de este tipo y la realidad es que el usuario ha recibido un producto que no buscaba, de riesgo muy elevado y complejidad financiera como si fuera una inversión a plazo fijo. Según ADICAE, se trata de una deuda perpetua que no está cubierta por el Fondo de Garantía de Depósitos, el nuevo escándalo de la banca que afecta a más de 710.000 familias de todo el país. Manuel González es uno de los agraviados. A mí me ofrecieron la primera vez 6.000 euros, otra vez me ofrecieron 3.000 más, me dijeron que era buenísimo, por supuesto estaba garantizado ese dinero, era bendito, lo bendecía la Caixa, la todapoderosa ahora CaixaBank y yo pagué mis 9.000 y ahora me han llamado en enero, la chica que me lo hizo aparentemente estaba desolada porque también había trincao, la palabra trincao a su hermano en 12.000 y está desolada porque la tengo por amiga y ella a mí también y me ha dicho no puedo hacer nada, que eso me lo ponen a 10 años, el 70% de mis 9.000 a 10 años y luego el resto me lo devuelven en acciones en junio de este año y en junio del que viene, siempre y cuando respeten eso porque ya no me pillo ni de que dentro de 10 años mis nietos trinquen algo de lo que es mío. Así con el fin de conocer las soluciones a este corralito que bloquea sus ahorros, varios afectados se han reunido en la Casa de las Asociaciones de Alcobendas con un representante de Adicae. Más detalles sobre estos productos tóxicos y la respuesta generada en la página web adicae.net.